El Welsh Corgi es uno de los perros más populares del mundo. Su atractiva apariencia y la afición de la reina Elizabeth II por la raza hicieron que estos perros pasaran de ser humildes pastores a miembros de la realeza canina. Los ancestros del Welsh Corgi descienden del perro de los visigodos que introdujeron en Gales hacia el siglo IX. El Welsh Corgi hay de dos tipos, se habla de dos razas, es el Welsh Corgi Pembroke y el Welsh Corgi Cardigan. Este último, el Cardigan, es la más antigua de las dos y se ganó fama de ser un excelente guía de rebaños. El Pembroke, por su parte, nació del cruce de los Corgis ya instalados en Gales con los perros nórdicos traídos por los tejedores flamencos a finales del siglo XI. Los dos son muy antiguos, pero el Cardigan lo es más. Ambas razas se utilizaban para dirigir a las vacas hacia los establos, guardar a los ponis o las ovejas, gracias a que sus patas son tan cortas, se pueden mover muy fácilmente por abajo de los animales sin ningún problema. El Welsh Corgi Pembroke y el Welsh Corgi Cardigan son dos perros diferentes. El Welsh Corgi Cardigan es un perro más largo y más grande, tiene la cola larga y tupida y las orejas más grandes y redondeadas. El Welsh Corgi Pembroke es un perro más pequeño y ligero, con unas orejas más pequeñas y puntiagudas y la cola muy corta. El Welsh Corgi es un perro mundialmente famoso porque son los únicos que pueden entrar al Palacio de la Reina Elizabeth. Ellos andan por dentro del palacio como un miembro más de la familia. La reina Elizabeth II es una súper aficionada a esta raza. Desde muy jovencita, a ella se le han tomado fotografías acompañada de sus Welsh Corgi. Y ahora que es una reina, pues no podía faltar de tener sus perros dentro de casa. Quiero decirte que los Welsh Corgi de la reina son perros que están muy bien cuidados. Salen a paseos con unos cuidadores especiales. El resto del tiempo están dentro del palacio, pero también tienen cocineros especiales. Les hacen una dieta súper balanceada a los Welsh Corgi de la reina. ¿Por qué? Porque son perros, aparte de muy queridos, pues muy consentidos por la monarca. Los perros de la reina Elizabeth II o Isabel II, como la conocemos de Inglaterra, tienen una dieta a base de solomillo de ternera. Los Welsh Corgi de la reina viven en una lujosa habitación. Tienen su chef particular y hasta un psicólogo. Cuentan que la reina es una gran entrenadora. Los quiere y los cuida muchísimo. Cuando me dicen Pembroke, Welsh Corgi, se me viene a la mente un perrito muy vivaracho, un perrito muy sociable, un perrito juguetón, de buen carácter, que les gusta estar en todo, les gusta el chisme, les gusta convivir mucho con la gente. Tienen muy bonito carácter, son perros chistosos, pero dentro de su conformación muy bonitos. Muy activos. De hecho, aunque los vean con patas chiquitas, yo me los puedo llevar a andar en 10 kilómetros y pues como dicen, oye, pero pobrecito tiene las patas chiquitas. Tú no le digas, él no sabe que las tiene chiquitas. Tienen un gran corazón y eso es lo importante. En cuanto al comportamiento, el Welsh Corgi Pembroke es un perro franco, directo, pero es un perro muy equilibrado, muy cariñoso y muy inteligente. Es un perro muy valiente y a veces para mostrar su entusiasmo puede que se pase un poquito con los ladridos porque le gusta hacerse el payaso, la verdad es muy simpático. Puede estar tranquilo y calmado, por las que es su compañero ideal para las personas mayores y los niños puede ser un Welsh Corgi, pero también es un perro muy cariñoso y muy inteligente. Es un perro que puede ser una mascota normal. Su nivel de actividad puede ser bajo. Su nivel de obediencia, en cambio, es muy alto. Es importante que lo socialices porque puede tener buenos amigos, pero a él le gusta estar solo con su dueño. No requiere de cuidados excesivos ni especiales. Es un perro realmente fácil de tener. Con los niños es sumamente amigable. Depende del estado de ánimo o el estrés que tengan, es la necesidad de salir a hacer ejercicio. Si está en casa muy tranquila, hemos visto en muchas hogares que tienen perros que no los sacan a pasear y están al 100 y no ocupan ejercicio. Y hay otros de que sí ocupan ejercicio y pues sirve para que el dueño se quite el estrés y el perro también. El Welsh Corgi a mí me apasionó por ser una talla mediana que actualmente en las grandes ciudades ya no podemos tener grandes perros y no ocupa lo que viene siendo tanto espacio. Y además al ver el historial y todo que tiene esta raza, pues dije, como que si fuera sobrino la reina. Vamos a los Corgis. Yo recomiendo totalmente esa raza. Son perritos que conviven muy fácilmente con niños, conviven muy fácilmente con otros perros. Su tamaño es un tamaño agradable porque a la gente que no le gustan los perros muy pequeñitos, pues Pembro, que es un perro mediano, no es un perro grandotote que come las cantidades enormes, pero sin embargo es un perro que fácilmente lo podemos llevar con nosotros a muchos lugares. Por lo tanto sí es un perro, una raza muy recomendable. Por todas sus bondades y virtudes que tiene el Corgi, como inteligencia, adaptación, capacidad, chiquiones, además te apapachan demasiado, son muy querendones y obviamente es una talla mediana, no ocupa tanto espacio y tienen un gran corazón. Por todo lo anterior, resumimos que, en cuanto a la salud, al Welch Corgi le vamos a dar dos estrellas, porque es un perro que aunque es muy sano, debemos mantenerlo siempre en buen peso para que no sufra de su espalda. En cuanto al comportamiento, al Welch Corgi le vamos a dar tres estrellas. Es un perro muy bien portado, que si necesita hacer ejercicio lo hace, si necesita estar tranquilo puede estar quieto. En cuanto al aprendizaje, al Welch Corgi le vamos a dar tres estrellas. Es un perro que está situado en el número 11 de los perros más inteligentes del mundo. En cuanto al mantenimiento, es un perro al que le damos tres estrellas. Un perro fácil de tener, al ser de buen tamaño, pequeño y no necesitar mucho cuidado en su pelo, es un perro muy fácil de tener. El Welch Corgi es sin lugar a dudas un perro muy atractivo. Cualquier persona que sea dueño de un Welch Corgi no pasará desapercibido, ya que su figura, un tanto distinta, lo hace un perro sumamente atractivo a las miradas. Un perro simpático, sonriente, que pareciera tener la cara feliz permanentemente. El Welch Corgi es un perro que ha conquistado al mundo, no solamente por ser un excelente perro de pastor, sino que como decimos, de ser un perro cuidador de vacas, pasó a ser el perro de la realeza. Welch Corgi, uno de los perros más simpáticos y carismáticos del mundo canino.